La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en coordinación con el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, entregó 430 escrituras a igual número de familias de Acapulco de Juárez para brindarles certeza jurídica sobre su patrimonio. La jefa del Ejecutivo Estatal refirió que había familias con más de 15 años en incertidumbre legal sobre la propiedad de los predios que habitan. Por ello, la tarea de su administración de agilizar la documentación que los avala como legítimos dueños. El INVISUR refrendó su propósito de servir a los ciudadanos en la regularización de la tenencia de la tierra. La escritura para toda familia es un documento muy importante, casi podría decirles que se asumica a nuestra acta de nacimiento. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.